Orlando es el más sangriento en la historia de Estados Unidos, pero en medio del conteo de muertos y heridos, de la búsqueda de respuestas, de los avances en las investigaciones, se hunden las tragedias humanas, las familias destruidas. Hablamos con una de ellas que nos cuenta la historia de Luis León, un puertorriqueño que vino a Estados Unidos buscando, como dice el himno, la tierra de la libertad. Estos eran Luis León y Jen Méndez, una pareja estable que vivía junta hace años, según cuenta la prima de Luis. Sí, era bello, era tan amable, él también era la luz de Dani, siempre estaba con él, feliz, su sonrisa, tenía una sonrisa tan grande también, los dos eran unos para los otros. Lally Santiago lo llevó por primera vez al bar Pulse. Sí, eso fue hace como 10 años atrás, cuando él llegó aquí, quería saber de la área y yo quería llevarlo a, bueno, compartir con diferentes personas y disfrutar de lo que es aquí en Orlando, lo bonito que es. Paradójicamente fue en Orlando donde encontró la muerte. Luis llegó de Puerto Rico buscando una nueva vida. Decía que en la isla no se sentía totalmente libre. Él tenía buen trabajo en Puerto Rico, pero su situación de homosexual lo llevó a salir de nuestro país y él me pidió que si se podía venir a vivir conmigo y pues cómo no, si él era mi sobrino querido. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Usted evidentemente fue la que le abrió el espacio a él para que él terminara de explorar su personalidad. ¿Por qué terminó abriéndole el espacio a él acá, usted? ¿Por qué? Porque yo lo quería con todo mi corazón y yo quería que él fuera feliz, que abriera su vida, porque eso no, ese era él, él quería ser feliz con la persona que amara y lo fue, estuvo seis años con Jean, se amaron hasta el final, terminaron muertos los dos en el mismo sitio. Noelia Inconsolable y su hija Lali se despiden con un abrazo. El dolor es inmenso, pero aceptaron hacer esta entrevista para demostrar lo que es tolerancia y aceptación y para que la muerte de sus seres queridos no quede en vano. El funeral de la pareja se realizó el viernes. El gobernador de la Florida, Rick Scott, fue uno de los asistentes. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.